Vine a contarte algo, algo que me pasó hace golpe. Los días jueves, Luisana Lopilato interpreta a Valentina Rubio, una joven estudiante luchando por afrontar una mortal enfermedad en medio de una compleja relación familiar. ¿Qué tipo de cáncer es? No quiero hablar de eso. ¿Hace cuánto que sabes que estás enfermo? Tres semanas. ¿Tus padres lo saben? No. No quería que se preocuparan por mí. Tenés que empezar con el tratamiento rápido, ya. Cuando lo decís así parece fácil, pero después cuando salgo de acá, cuando paso esa puerta, no es todo tan así. Enterapia. Estreno lunes 5 de febrero, 10 de la noche. La tele tuya, la nueva televisión. ¡Ja. La tele tuya, la другdad. ¡Gracias!